Echa de la tierra ¿Tú le echamos de tierra? ¿La nueva? De la nueva La acomodamos así para que se quede con todo alrededor ¿La ponen sin apirma? ¿La ponen sin apirma? Es poquita Pero esta vamos a cubrir con la arena Y aquí esta hoja No la pierdes ¿La saco? ¿La vino? Ahora ponla en la placa Y ahora echenle tierra No, no, echenle tierra de la... Pero ahorita que nadie me la va a mí Esta es la que me gusta ¿Echan menos? ¿La cabeza? ¿Dale tierra? ¡Escola de la América! Ese… collaboration Si en el problema Sí, te puedo meter ¿la ? Si… Sí O absoluto ¿La diaposita? Sí ¿La guip МУЗЫКА No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.